A mí no me gusta hablar del árbitro porque creo que se equivocan, pero sí creo que influyó en el marcador por una falta inexistente que termina en un gol. Por lo demás, ganamos, perdemos, es culpa de nosotros, pero sí creo que tuvo que ver en el gol, de tanta falta que nos cobró en contra, pues alguna tenía que entrar, faltas que no eran, y esa última no fue. O sea, en la jugada del gol no hubo ninguna falta, sino así tendría que haber sido todo el partido. Por lo demás, creo que fue un partido donde no se prestó para jugar al fútbol, donde la cancha, la lluvia, a pesar de que la cancha aguantó mucho, no había manera de poder hacer un juego agradable. Empezamos muy bien mientras se pudo, después ya a medida que cayó más lluvia y todo, bueno, las condiciones cambiaron y hubo que adaptarse a eso. Creo que los muchachos hicieron un gran esfuerzo, hicieron las cosas como se debían hacer, y me voy triste, lamentable, por la derrota, pero satisfecho por lo que hicieron, por la gran entrega. Creo que los chavos confiamos en ellos, y ellos demostraron que tienen calidad. Como te digo, no pudo ser un partido agradable donde se puedan ver todas las características que tienen, pero creo que en general el desempeño de todos fue bueno. Sí, yo me quedo con la actitud que tuvieron los chicos, especialmente hay jugadores que tienen más experiencia, que jugaron en nuestro equipo, y que los conocemos. Pero creo que hoy tuvieron oportunidad varios jóvenes que están queriendo tener esa chance, y a nosotros nos gustan sus estilos. Entonces me quedo con la actitud que pusieron todos, con la adaptación a lo que fue la circunstancia del partido. Los 30 minutos que se pudieron jugar bien, pues se jugó bien, digamos. Pero bueno, no puedo destacar algo en sí, sino más bien es lo que te decía de los chicos, que son las pruebas que nosotros tratamos de ir, y las oportunidades que tenemos que irle dando para que ellos puedan mostrarse, ¿no? Gracias.